Y el número 6 en la cuarta balota, 3-3-7-6, 33-76, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 33-76. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Recuerden, juegue el sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.